Un partido que estuvo, recordemos, dominado en el marcador por el Betis durante la mayor parte del encuentro. Ahí está y se le caen los puntos de las manos, Chilfeldey. Interesante la salida de Guérunz y Tafa porque hablaba, ¿no? La prensa malagueña de que podrían ser sus últimos días con la cabeceta de Unicaja mientras aprovecha el tiempo rápidamente con el tiro de Tresay, ¿eh? Cómo enchufa este hombre. Es el básquet moderno, si Tafa, hay que adaptarse y morir. Feldane, cinco metritos. Dos, dos para Feldane. No paso ni la sana en la comida. Feldane, como este, como este, ¿para qué va a pasar si este es un enchufador profesional? Jim Feldane. Ganar el partido durante el tiempo regular y al final un triple cibio también les permitió llevarse en la ploro. Tiene muchos talentos este jugador, es que échale un galgo. Cambiar de director de orquesta a plaza con la entrada de Randall Feldane al poste, es mucho más físico que Brizuela. Dos contratadas, es que lo respeten cualquier parte de... Ante Brizuela, paso hacia atrás y a la cazuela Feldane. Feldane, balones a Will, ¿eh? Balones calientes para el dominicano. Adentro, Feldane, la bombita, y adentro, Jeff Feldane sacando bíceps. Vuelve a recuperarla. Al tiro exterior, Feldane penetrando. Adentro la bomba, cuatro arriba, Kosur Betis. Chicos, ¿eh? Diren, guays, guays. ¡Súper você!